No miro alrededor, ya me lo conozco todo Mira mi corazón que lo dejaron hecho a trozos Tengo que buscar entre miles y miles de modos Y encontrar la forma de encontrarme sin sus ojos No hay camino, caminos hacia el caminar No hay camino, yo solo vi mi sombra No me hables, que me empiezo a impacientar No me hables, que yo ya borré tu sombra Mirror on the wall, here we are again Through my rise and fall You've been my only friend You told me that they can't understand the man I am So where are we, here Talking to each other again Ya busqué y fallé y fallé Si me dices ven, dudo que acabemos bien Súbete a mi tren, déjate llevar mujer Todo cambia en este cuarto del placer Rosas con espinas, sangre y purpurina Tengo un cacao mental, primo que ni lo imaginas No busco vaginas, ¿acaso no lo ves? Veo tu reflejo en el espejo de aquella pared Mirror on the wall, here we are again Through my rise and fall You've been my only friend You told me that they can't understand the man I am So where are we, here Talking to each other again Paseo, despacio No te encuentro por mucho que pasen los años Te muerdo, despacio Tengo mil heridas que se quedan y hacen daño Sube a tu cuarto, sube conmigo No deseo esto ni a mi peor enemigo Me sobra rabia, la pared es mi testigo Postdata, estoy jodido Mirror on the wall, here we are again Through my rise and fall You've been my only friend You told me that they can't understand the man I am So where are we, talking to each other again Mirror on the wall, here we are again Mirror on the wall, here we are again ¡Suscríbete al canal!